Hola, soy Silvana Cesari, cosmetóloga, esteticista y maquilladora y hoy en este espacio voy a hablar sobre los correctores. Muchos de los correctores vienen con pinceles, otros vienen en forma de base, entonces la aplicación difiere de acuerdo al aplicador. Vamos a hablar por ejemplo del caso del que tenga un pincelito, se hacen pequeñas líneas de arriba hacia abajo, inclusive iluminando esta zona, dándole pequeñas líneas al contorno de ojo, lo cual eso nos va a dar más luminosidad porque el corrector también nos sirve para iluminar nuestros rasgos. Bueno, les cuento mujeres que hay distintos tipos de correctores, vienen en color amarillo, verde, naranja y el blanco. Generalmente las mujeres utilizan el blanco como mayor iluminador, pero ese corrector queda muy bien en el párpado superior que nos ayuda a realzar nuestra mirada y a darle un toque más sutil a nuestro ojo maquillado. Tenemos, por ejemplo, el color verde en los correctores, nos sirven para disimular todo lo que sea telangestasia, rosacea, alguna apariencia de acné, eso se utiliza mucho para corregir. Y acá estamos hablando no solamente del contorno de ojos, sino que también estamos hablando de las zonas faciales que nos ayudan para luego ponernos una base, que en programas siguientes vamos a hablar de cómo maquillarnos correctamente también. Y después tenemos otros tipos de colores. De pronto, el naranja. El naranja se utiliza para todas las ojeras de colores, violáceas, azuladas, que generalmente están muy concentradas y que no sabemos cómo taparlas. Bueno, entonces en esos casos tenemos que usar correctores de color naranja y se disimulan automáticamente. Y después tenemos también los que son los colores salmones o amarillos, por así decirlo. Esos nos ayudan para realzar todas aquellas ojeras de color amarronaditas, lo que nos va a dar una luz muy intensa en nuestra mirada, para luego sí proceder a maquillar nuestro ojo. Bueno, entonces queda en claro los distintos tipos de colores de correctores que tenemos. Es indispensable tener en nuestro neceser, en nuestro portacosmético, estos tipos de correctores para cada situación que se nos va presentando. Acuérdense de no caer en el corrector color blanco. Utilícenlo en los párpados superiores para dar una iluminación o al contorno de nuestros ojos laterales. Bueno, quiero agradecer este espacio cedido por Marisa y le agradezco el espacio también a Cintia Romina Eichmann por el espacio para esta grabación de estos tips. Y nos vemos en el próximo programa para hablarles sobre nuestra belleza y sobre nuestro modo de maquillarnos correctamente.